Gracias, Juca. Bueno, nos ponemos serios para hablar de la noticia de la semana que tiene que ver con el nuevo aumento de contagios de COVID-19 en distintas partes del mundo, especialmente en Europa. Y esta ola, esta nueva ola de contagios, tiene que ver específicamente con los porcentajes de vacunación, porque realmente hay países donde los porcentajes de vacunación, con lo que es la inmunización completa, además, están muy por debajo de lo deseado por las autoridades sanitarias, y esto es un reflejo de lo que está pasando. Si les parece, para comenzar, vamos a repasar los porcentajes de vacunación que hay aquí en nuestro país. Datos actualizados al día de ayer, según la campaña de vacunación en Uruguay contra el COVID-19, con una dosis, tenemos el 78% de la población, y con las dos dosis, el 75% de la población. Ya desde hace meses, los niveles de vacunación en Uruguay son muy altos y muy buenos respecto al resto del mundo. ¿Qué pasa con la campaña de vacunación en el resto del mundo? Si hablamos de vacunación con dos dosis, vean ustedes, en España con dos dosis tienen el 81% de la población vacunada, en Italia el 72%, Reino Unido 71%, Alemania llega al 69%, Israel 68%, quien además es un país que ha ido siempre marcando la cancha comenzando la vacunación, Austria 65%, Estados Unidos 60%, Argentina 64%, un país que ha tenido problemas en adquirir las vacunas, ese también es un gran capítulo, y Rusia llega apenas al 35% con una gran negativa por parte de los rusos de vacunarse. Esta semana, como les decía, países europeos han decretado confinamientos total de su población, tanto vacunados como no vacunados. Esto, por ejemplo, en Austria y en Eslovaquia. En otros países, como Italia, decidieron aumentar las restricciones para las personas, específicamente en Italia, que no se vacunaron. A partir del 15 de diciembre, los italianos que no estén vacunados no podrán acceder ni a cines, ni a restaurantes, ni a hoteles, ni tampoco ir a los gimnasios. Además, la vacunación es obligatoria para los trabajadores de la educación, de la salud, policías militares y empleados públicos. ¿Qué pasa en Alemania? Ayer, Alemania, vean ustedes, superó los 100.000 muertos a causa del COVID-19. Y es por este motivo que la canciller Angela Merkel pidió restricciones adicionales para poder enfrentar y luchar contra la pandemia del COVID-19. Reclamó medidas de confinamiento más estrictas, algo que fue negado por los partidos que integran la oposición. Y acá es un dato no menor, porque esto también se juega a nivel político, porque hay muchos ciudadanos de distintas partes del mundo que están en contra de las medidas restrictivas y en contra de la cierta obligatoriedad que se está dando, ya que no se puede, como les decía, por ejemplo, en Italia, ingresar un montón de lugares y actividades si no se está vacunado. Bueno, además, se registraron varias marchas y protestas contra estas nuevas medidas restrictivas en distintas partes de Europa. Las manifestaciones se han replicado en Austria, Dinamarca, Croacia, Países Bajos, entre otros, y están cada vez más efervescente con enfrentamientos con la policía, reclamando lo que ellos consideran su derecho, su libertad a no querer vacunarse.